Muy buen día, bienvenidos a Telediario al amanecer. ¿Qué les parece si iniciamos ya con nuestro recorrido por los diferentes departamentos para conocer cuál será el pronóstico para las próximas horas? Me imagino que a estas horas usted ha de sentir un poco de frío, además ya se hacen sentir esas nubes dispersas. Esto es debido al ingreso de humedad que se registra en ambos litorales. Como vemos en nuestra pantalla para las próximas horas se podrían presentar algunas nubes dispersas, mientras que para el sur de Guatemala, cielos despejados, ambiente cálido, no se descartan algunas lloviznas en el Caribe de Guatemala, así como también en la franja transversal, así que si usted habita en esos departamentos, es importante que tome las precauciones necesarias. Vemos que esta mañana se podrían esperar algunas temperaturas máximas de hasta 34 grados centígrados para el departamento de Escuintla, Jutiapa con similares temperaturas 35 grados la máxima, mientras que en oriente departamentos como Zacapa y Chiquimula con 34 y Zabal con 29, al igual que la región norte, Alta Verapaz con 24 grados, la ciudad capital con 25 grados centígrados, Huehuetenango con 24 y Quetzaltenango con temperaturas un poco más bajas, la máxima será de 21 grados. Ya en horas de la noche podríamos esperar que disminuyan drásticamente las temperaturas, ambiente frío podría registrarse principalmente en el occidente, Quetzaltenango con 3 grados, Huehuetenango con 8, la ciudad capital con 13, al igual que Alta Verapaz, el sur de Guatemala, un ambiente fresco por la noche, la mínima será de 22 grados, Jutiapa con 23, el oriente, Guatemala, Zacapa y Chiquimula con 21, el Caribe con 19, la región norte con 18 grados centígrados. Es así como nosotros le brindamos este recorrido por los diferentes departamentos, recuerde entonces salir abrigado de casa ya que las bajas temperaturas se hacen sentir principalmente en estas horas de la mañana, aunque ya en el transcurso del día podríamos esperar que las mismas aumenten levemente. Vemos ahora que amanece a las 6 de la mañana con 17 minutos y anochece a las 18 horas con 11, la fase lunar es de cuarto menguante a luna nueva. Hasta acá la información del clima, le deseo que tenga un día extraordinario, por favor salga a la calle con una actitud positiva y con mucha energía. Esto de mi parte, soy Maciel Carrillo y enseguida nosotros continuamos con más información actual.